Amarte Nuestro amor nació, después que el mío se hizo grande Aunque no fue tan importante, porque un del tuyo lo alcanzó Y comenzamos a vivir de niños, el amor más grande Adolescentes viviendo locuras, que eran importantes Nuestro amor al fin, en ella hizo presente Un latido ardiente, que la hacía mujer Pronto descubrí, ya no éramos dos, y fui muy feliz Amarte hoy, es saber que eres en mi vida Quien abre y cierra mis heridas, con esta pasión desbordante Tu amor será, ahora como lo fue antes Y aunque me muera voy a amarte, pues yo nací fue para ti Y comenzamos a vivir de niños, el amor más grande Adolescentes viviendo locuras, que eran importantes Nuestro amor al fin, en ella hizo presente Un latido ardiente, que la hacía mujer Pronto descubrí, ya no éramos dos, y fui muy feliz Y comenzamos a vivir de niños, el amor más grande Y en tu vientre se formó, toda mi felicidad Comenzamos a vivir de niños, el amor más grande Como un juego comenzó, y en amor se convirtió Y comenzamos a vivir de niños, el amor más grande Este amor no morirá, te amaré en la eternidad Y comenzamos a vivir de niños, el amor más grande Y comenzamos a vivir de niños, el amor más grande